que tal trans fans esto es trupe y les traigo otra nueva video review en esta ocasión les traigo a Sideswipe Generations File of Cybertron Clase Deluxe como lo vemos pues ahora viene Sideswipe reencarnando su vida pasada en Cybertron como un auto también Cybertroniano y pues el esquema de colores pues ya lo conocemos está bastante padre bacam, paja, chido, bonito y todos sus derivados está hecho básicamente con el mismo molde de Jazz y pues las diferencias son claramente vistas en la parte de enfrente del cofre y toda la parte del techo del vehículo así como estos alerones todo lo demás es igual viene con un arma que está bastante grande aquí lo vamos a poner no, no es de este grande, es más chica y pues podemos ponerla en este orificio que está acá arriba y apenas puede con ella está muy muy grande esta arma yo creo que está bastante interesante esta cosa pues puede girar con trabajo pero gira no sé, es como una turbina o algo así la verdad es que está muy padre el arma se contrae así ya no está tan enorme no cabe duda que no me dejan de sorprender vamos a proceder con la transformación no sin antes hacer una comparación de tamaño aquí lo tenemos con este muchachón que ha dejado de ser un robot ahora es solamente una camioneta del sector 7 y vemos que está buena en la escala o sea, no hay mucha diferencia solo son un poquito más pequeños estos los tonos de colores pues ya los vieron esto no es blanco esto es metálico pero por la luz no se aprecia bien aquí sí se aprecia bien creo este es su símbolo Autobot vamos ya a transformarlo vamos a separar estas piezas de aquí lo hacemos para acá las piernas las abrimos no, no las piernas las separamos rotamos las los pies 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 ahora dejamos listo el cofre de esta manera y las piezas de aquí siempre me cuesta trabajo debe doblar esto de esta manera ya está hacemos encajar con las guías allí y está casi listo debería doblar más esto pero no lo hace ahí está no, no lo hace bueno no es tan importante el que embole en esas piezas ahí los brazos vamos a desasegurarlos así rotamos ya no estoy dejando de los ver nada disculpenme no sé desde a qué hora pero bueno la transformación de este cuate ya la conocen así que no es tan importante esta transformación pues ya la conocen aquí lo tenemos ya transformado y se te se está quedando floja en un segundo bueno aquí lo tenemos ya señores transformado vamos a hacerle un acercamiento para que vean la diferencia primordial que es básicamente la cara y bueno lo que ya les mencioné la cara está pues más o menos la verdad es que le falta un poco para que tenga más personalidad además de que no trae light piping y pues eso es algo que que a la mera ahora sí nos interesa las articulaciones pues ya las conocemos gira totalmente los brazos los antebrazos de esta manera también los puños que vienen en un ball joint las piernas pues tiene bastante ángulo de movimiento no así los pies que me hubiera gustado pudieran doblar hacia adelante porque la verdad quiere uno ponerla en pose este molde o esta figura y se queda uno esperando poder hacer esas poses que de repente nos gustan para nuestras figuras vamos a ponerla aquí junto a jazz pues como se dan cuenta es prácticamente lo mismo afortunadamente pues el esquema de colores provoca que no sea tan evidente pero ya conocí ya teniendo el molde en la mano pues al momento de querer transformar y posar vemos que tiene la misma el mismo problema vaya de de articulaciones sigue teniendo aquí en la rota ay por qué me pasa siempre esto sigue teniendo el problema de de solo cuatro posiciones para las piernas pero bueno que se le va a hacer su arma pues la podemos se la podemos poner aquí en el en el en la mano y pues vemos que es una reverenda arma muy pesada la verdad es que para posarlo y luego tener levantada esa arma no no más no se puede tiene otro poste por acá para ponerla por un lado y se ve más decente ya no está tan tirada a la calle aún así sigue teniendo un poquito de estabilidad lo ven bueno vamos a ponerla por acá recomendarla pues claro la recomiendo para aquellos que son completistas para aquellos que no les gustó el molde de jazz pues pueden dejarla al último ya para tener todas las figuras la dejan al último gracias esto es todo por el momento nos vemos en el próximo review o revisión este fue trooper y este fue sideway la línea fall of cybertron generations clase deluxe nos vemos a la próxima bye chau chau Gracias.